Bueno, señores, vamos a ver si aguantamos estos trozos ahí para yo. Vamos ahorita, gente, ya rumbo a la casa porque llevamos la cama. Le dejé de echar la maruca. Régale a mamonas, o sea. Dice que nos vamos a tunear, dice. ¿Quién, la maruca? Sí, yo creo que nos vamos a tunear. Tenga, gracias, usted. Vale. Ahorita vamos para la casa. Mira cómo está la cama, mamonas, también. Es que miraba, Mónica, ella sola quiere quedarse en aquel cuarto. Es que ella en ese cuarto tiene. Ah, o sea que sacarnos a los cuatro, ¿qué? Ajá. Ella en aquel cuarto. No, hombre, el último, por allá, el que está en fondo. Es que ella se quiere ir para aquel cuarto y que ustedes se quieren en el otro. La maruca, el pelón, anda vigiando. Dios santo quién es el pelón, quién es el... El padrastro mío. Ah, el marenito. Esa es la que quiere la ruca. Ay, Dios mío. ¿Va a caer andavillando? Mira que Maru acompañaba a hacer su nueva vida aquí, dice. No, pues, claro, pues. Pero es que andamos aquí recogiendo canos para... Yo me imagino que eso va a hacer. ¿Aca? Oiga, mi historia es acá, maña. ¿Qué es, María? Bien. Bien, ya me lo imagino yo también, María se ve. ¿Cómo es eso que a mí no me viene a ver, ah? ¿Ah? No, pues, el rito. El mi hijo rico ya está en su cuenta. Yo también me asusté, yo pensé que empulla. Te toma a la entera, ármela y se la pone Jose. Sí, mira, tú. Maquíguen más. Sí, sí, sí. Sí, maquíguen. Cuidado, cuidado, que yo soy la suegra. Esa es la nueva nueva que tiene. Sí, la nueva. Vaya. ¡Vaya, carita! Yo no quiero nada malo con él. Solo le quiero dar, dígale. Solo le quiere dar, dígale nomás. Le quiere dar felicidad, dígale. Por amor y ternura y pasión, güey. ¿Qué te pasa con esto? Yo pensé que era la mamá. No. No. Le vaya bien. Balu, suena, décile. Balu, suena, décile. Adiós, suena. Balu, cuñada. Balu, cuñada. Que le vaya bien. Vaya. Rosadita le va a poner ahorita la... Ah, sí, está bien chapuda ya la carita. Bala, muchachos, ahorita vamos. Miren, miren lo que anda en la poris. Hola. Miren lo que anda en la poris. Ando. Y él no me dice que ahí está abajo la mamá. Ando licha. Ando mamones. Eso se llama licha. Es conocido como mamones peludos. Ay, capa colorada se puso, muchachos. Ay, se la puso colorada la mamá de Kelvin. Ya no aguantan. Ya no aguantan. Ya la carita no aguantan ya. Ella es la mamá de él. Tampoco la Yodana, por lo que veo. Ve. 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 Ay, chavos. Que idiota. Maruca. Démelo mamón. Démelo mamón. Démelo. Démelo. Para dar aquello mejor el colchón y seguir. Y él no va a llevar la base. Jajaja. ¿Prueben el colchón? No. Deja más. Sí, deja más el colchón. Carlos. No dio la cara. No, 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 no. Llevaste eso, no. Se bote la mierda. Jajaja. Ay, chavos. Calió. Malas palabras me esas. No, después la vamos a contar ahí. Guay. Bueno, gente. Vamos casi ya llegando ya. Vamos a hacer pausa por aquí. Mientras salimos entonces a echar a los nuevos. Vámonos adelante mejor. Púrale usted. Ay. 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 Jeje. A ver cómo vamos a subir. Tarito, venga. Míreme, venga. Vélele un mamón y vaya a dárselo a él allá. Mire ya que va cansado. Cúrrele. Cúrrele. Y con el mamón lo voy a terminar. No va cansado usted. No. Tiene fuerza usted va. Dijo la carita que usted tiene fuerza. Dice está para lo último. No quiero un mamón usted. Déselo, déselo. Espérase usted, para que le doy un mamón. No son mamones. Son lichas, ¿verdad? Lichas, vaya. Mire. Pregúntale que si vendiera mamones a cuánto los diera. ¿Cómo? Que si vendiera mamones a cuánto los diera. ¿Cuántos mamones diera por la cobra? Pregúntele. No, pues sigue que todo es venta activa usted. Pues sí. O sea, ay. ¿Cómo era por los mamones? Yo. Ay. De poder sí puede. Sí, pero. Ay. Oigan, muchachos. Es que aquí solo en fiesta pasan, va. Sí. Bueno, muchachos. Vamos a hacer pausa para mientras llegamos. Porque falta un montón. Va usted. Hola, Iván. Mónica. Hola. La carita me acaba de decir algo. Que quiere irme. Que quiere irme. Que quiere irme. Mira, Mónica. Que quiere irme metida ahí con ella también para ayudarle. Vaya, ayúdale. Vaya, ayúdale. Vaya, ayúdale. Vaya, ayúdale. Ay, llora. Pero vaya acá, vaya adelante. No, a ver. No, yo aquí atrás porque yo por ser la última. Vaya adelante. Ahí, ahí. Y si aquí ya no hay espacio. Vaya, ayúdale. Cabal. Qué bueno usted. Olo de marica. Solo de marica. Me estoy ayudando a llevar mi cama para la casa nueva. Para su hogar. Sí, dulce hogar. Está contenta, tío. Sí. Va contenta la carita ahorita. Mira eso, le gusta a ella. No, espérase. Ay, no, pobre. Ya ves que eso es lo que me enseñó tonto. La aventaron a la carita. ¿Crees que no la quieren? ¿Ah? ¿No la quieren a la carita? ¿Quién no la quiere? ¿A él? Ajá, cabal. ¿Por qué no la quieren, cabalito? No le da lástima a usted eso. De verdad. Hola. Hola. Escucha. Qué bonita es aquí. Más que bien bonita aquí usted. Sí, bien bonita. Bien fresco. Sí. Hola, señores. Hola. ¿Estás feliz? Ay, feliz de la vida. Ya tengo cuadrastro, veamos. Ajá. El pelón y el cuadrastro. ¿Cómo lo hallaste aquel día vos? No. Después. Ahora estamos ya casi llegando. Vamos, Maru. Dale, Maru. Dale, dale, dale. Dale, Maru. A la orilla. Ahí está. ¿Mónica? Nada. En colonias privadas. Andá, para vos. O sea. Solo sos. O sea. Marica. ¿Cómo vas a tocarlo aquí? ¡Uy! Cuidado. Un poquito. Aquel va a llegar y aquí van las llaves. Yo es que también. ¿Puedo la llevar? Toca los pájados las uñas. Bien. Salud. ¿No te vas a tragar la garganta vos? Cuidado con eso. 8. 8. 8. 8. Ay, por Dios. Creo que me tengo que ir a bañar por ahí. Me pican los pelos. Me pican los pelos. Me pican los pelos. Bueno, mamaruca. Te llegamos a aguantarte el mercado. Oiga, pues. Bueno, llegamos a la casa, señores. Espérate. Vamos a terminar la quince porque pues sí, verdad. Usted vaya para adentro, María Estébe. Le vamos a dar ahí. Espere usted. ¿Quiere platicar con usted y yo? Mire usted. Le gusta estar aquí usted, pues. Sí. ¿Y hasta cuándo vaya usted? No. 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 No sé yo, pues. Deme un mamón, pues. Yo le doy el mamón. Agarren, pues, bicha. Bueno, bicha. Vamos a grabar el siguiente video. Vamos a grabar el siguiente video. Y yo, este. Y yo, ¿qué estoy haciendo, pues? Vamos a... Vamos a... Voy a trabajar en alido. En alido, señores. ¿Por qué? ¿Ah? Para hueviarse el pan. Te vas a acompañar, vos. Te vas a acompañar. ¿No es ella? Supongo. No, no. ¿Por qué? Sí. ¿Ya ves? Espere. Vamos a regresar a Maruca.